Bueno amigos, hablamos del grupo de código, el E04 y el código 02, el código específico de nuestra caldera Victoria de Basis Roca Condens. ¿Qué nos está pasando? Bueno, que la sonda de temperatura de la Ida, pues ahí no nos la está detectando la tarjeta. Pudiera ser que no esté bien conectada, pudiera ser lo que decimos muchas veces el cableado, pudiera ser que la misma sonda esté, o la conexión, el conector no haga buena masa, no haga buen contacto, que haya suciedad en los pines, en las conexiones. Bueno, vamos a mirarlo, vamos a controlar todo esto, que la conexión a la tarjeta electrónica, a la placa electrónica sea la correcta y que no funcione correctamente la sonda. Vale amigos, chao.